Un capítulo totalmente reconfortante y para abrazar, soy Daniel Greve y acá tienes tres tercios increíbles. Vamos a arrancar con Stone Vic, el vino más nuevo de la bodega Vic de Millagüe. Es una mezcla tinta con base de Cabernet Franc, espectacular, que te va a encantar. Vamos después a cocinar los clásicos, Mulfrit, porque hay choritos, entonces hay Mulfrit. Y tenemos papas fritas nativas también que van a acompañar este plato. Y vamos a cerrar con un clásico que es el Manhattan, pero vamos a hacer el Fat Hattan, porque vamos a aprender a hacer una nueva técnica de incorporación de grasa en destilado, en este caso un Old Smoky, el mango habanero. Vamos a hacer un Fat Hattan con esta técnica y vamos a incorporar el tocino adentro. Así arranca, vino, tapas, cócteles. ¡Chau! Algo que seguramente te va a sorprender, porque acá tenés la más reciente entrega de la viña Vic, es un Stone Vic, es un vino biodinámico, es una mezcla tinta con base de Cabernet Franc y en un proyecto holístico, complejo y precioso, que yo sé que te va a encantar. Esto va a ser, mira. Primero, cosecha 2023. Esto es... ¡Qué pesado! Esto es el valle de Millagüe, en el valle... O sea, la zona de Millagüe, en el valle de Cachapoal, para explicar brevemente lo que es Vic. Vic tiene la bodega, bodega extraordinaria, tiene además el hotel, todo ahí muy cerca, varios restaurantes. Y de hecho abajo, una huerta gigantesca, de una hectárea y algo. Tienen todo un proyecto holístico y uno de hecho de los más recientes también es el Barroá, que tiene que ver, fíjate ahí, en nuestros tutoriales, el más reciente, tiene que ver con Terroá. El proyecto Barroá, quiere decir que en el fondo se ensamblan sus propias barricas ahí, las tuestan ahí y las diseñan en el fondo para sus vinos. Este vino, hay parte de ese proyecto, y de hecho se hace con el tueste, se hace con los robles de los árboles caídos que están en la propiedad. Entonces, base de Cabernet Franc, luego Cabernet Soñón y Carmanel. Colorazo. Está ahí, es puro fruto negro, siente esa cosa de grosella negra, aranda, mora, frutal. Además, ojo, porque claro, acá hay roble, pero también hay ánforas. Y las ánforas también son parte del proyecto Barroá, porque se hacen con la arcilla del lugar. Ojo, fruta madura, pero no dulce, ojo, de hecho, bien consistente, bueno, se siente porosa, no se sienten los taninos, que son elegantes, pero están ahí. Acuérdate que este es un vino 2013, es muy joven, por lo tanto es un vino que va a seguir evolucionando en botella, aparece al final esa cosa especial del Cabernet, es copa mascarlo. De momento con estas características, obviamente te va a pedir algo muy graso, muy potente, quizás una sabatira, un cordero, un bujito. Y después de este tremendo nuevo vino, Stonevik de la Viña Vic, bajo la dirección del gran Cristiano Vallejo, nos vamos a tapear, vamos en realidad a cocinar en olla, un clásico, un clásico de clásicos, con churitos. Receta clásica, que en realidad es solo una excusa para que, para por fin estrenar esta ollita, son los moules frites, o los moules frites, que son los mejillones o churitos con papas fritas, una clásica receta francesa, hay miles de versiones, voy a hacer la más, para mí, más sabrosa y contundente. La gracia de esta receta que vamos a hacer hoy día, es que además la vamos a hacer con papas nativas, papas chilotas. Entonces vamos a pelar las papas, vamos a hacer la doble fritura clásica, la pones al fuego antes de que empiece a tirar borbolitos, va a estar a una temperatura mediana y alta, cocina las papas ahí, los bastones, hasta que antes de que cambien de color, cuando empiecen, recién el cambio de color, las sacas, las hace reposar, las metes un par de horas, ojalá, en el frío, en el refri, y luego con un shock térmico, ¡pum!, van a dejar aceite muy caliente. Eso va a hacer que el interior quede muy cremoso y por fuera bien crujiente. Las papitas están ya peladas, picadas, como bastones. Entonces vamos a usar el puerro, que es clásico, vamos a usar el apio, que es clásico, y también las chalotas, pero a veces hay una versión que en lugar de chalotas tiene cebolla y a veces obviamente el ajo. Lo vamos a reemplazar el ajo por la chalota y vamos a agregar además la cebolla morada. Tiene mantequilla, tiene obviamente, bueno, ya perejil, no encontré, pero tiene cilantro, que va a lo menos en la misma onda, y obviamente los choritos. Fíjate que en el fondo el aceite todavía no está burbujeando y apenas se ven como unas vetitas. Ahí ya quiere decir que ya está con suficiente calor. No va a chirriar ni nada, entonces se va a hacer por dentro. Bueno, va a chirriar un poquito, en verdad. Pues lo mismo con el apio. Apio ya cortado chiquitito. Las papas están haciendo lentitos todavía. Acá voy a partir con el aceite de oliva. Ahora, abundante, vamos a hacer un sofrito. Vamos a hacer morada, chalotas, también parecía a la cebolla. La parte blanca de los puerros, la parte verde también de los puerros, un poquitito. Un taco mamón importante de mantequilla, voy a usar la primera parte y después la segunda cuando entra el resto de las cosas. Ahí, toque. Ahí se están cocinando en el fondo por dentro. Apio, ya soltamos bien sus juguitos. Los choritos. Y el vino. Como hay que vaporar el alcohol, acá levantamos un poquito más el fuego porque está un poquito más fuerte. Y después vamos a tapar. Hay que hacer algo solito. Vamos a incorporar acá y metemos los... El verde. Ahí. Espero que se levante un poco el alcohol. Volvemos a bajar y tapamos. Listo. Solito. Mirá cómo está esto. Oh, el coche más lindo. Estuvieron las papas enfriándose acá en el refri. Perdieron bastante temperatura. Así que ahora un golpe térmico importante. Eso nos va a ayudar a que se selle muy bien. Que ahí pase lo que queremos. Que se selle. Que en el fondo aquí hay crujiente por fuera. Y cremosito por dentro. Mirá. Se me dio olvidar algo súper importante antes de que probamos, que es la pimienta fresca, obviamente. Ahora sí. Cucharear. Mirá qué lindo todo. Además, empatado. Y esto es nada más que esto. Mirá. Como todo el puerro, todo el caldito. A ver. A ver. Esto es para sacarse una tacita al lado. Y la papita. Una crepita finita, crunchy. Y adentro una cremita. Un espectáculo. Y después de estos mull frites, choritos, porque hay choritos, nos vamos a coctelear. Nos vamos a la parte de los destilados. Cierra magistral y además muy gastronómico, porque acá tenemos una técnica que siempre quise mostrar en este canal, que es el fat washing o el fat washed, que en el fondo quiere decir como lavar con grasa, que en el fondo es diluir grasa, en este caso de tocino, un medio líquido y alcohólico, como es este Old Smokey, un Tennessee Whiskey, Whiskey americano, que además es una versión muy curiosa y que me encanta, que es la mango habanero. Entonces tiene un toque más dulzón, tiene ese picor del chile habanero y vas a tener además el sabor ahumado y cárnico del tocino. De hecho, Old Smokey tiene un montón de conservas. Tienen esta de piña colada, de hecho tienen esos trozos de piña delicioso y vamos a usarlos para hacer la infusión. Tenemos acá gran parte del habanero, esto siempre se va a volver en rodada. Y vamos a agregar además el desgrase del tocino. Se va a ir botando toda su grasita, empieza a dorar y empieza a dorar todo ese aceitito, toda esa grasa la vamos a ir juntando hasta que tenga un par de onzas, ya con dos onzas para estas botellas suficiente. La filtramos, ya pasa de la sartén a este jigger en este caso a través de una colador de malla. Estamos incorporando entonces la grasa, vamos a tapar, vamos a mixear y esto se va a quedar reposando un par de horitas a temperatura ambiente. Luego dos horas al refrigerador, luego dos horas al freezer y está listo. Vamos a usar en realidad una Chemex, que es un filtro, es un recipiente que usa un filtro de papel para el café. Pero acá, como tenemos que filtrar la grasa que se separa de acá, fíjate que hace un frío. De hecho esto va a seguir haciendo, va a seguir separándose. Un poco apurado, perdón. Pero solamente queremos ejemplificarlo. Va a quedar en el papel, ya habiendo impregnado el sabor. Mira, sale hasta un grumito ahí, mira. Lo tenemos entonces, está ya filtrado por el papel. La grasa está aquí arriba y todo el destilado limpio abajo. Igual que el Manhattan, 2, 1, 2. Es decir, dos partes del destilado base. En este caso es el All Smoky habanero, ahora infusionado con esta técnica del fatwashing o fatwashed. Hasta las dos partes. Ya veis, igual la película de grasita, bien notoria. Más una parte del vermouth, en este caso un vermouth rosso. Y los dos golpecitos o dash del bitter aromático. Este bitter truth que está buenísimo. Uno, dos y se va. Refrescamos. Color julep. Y al vaso. Que se me fríe, que tome densidad. Frío. Y de garnish, incluso el tocino. Podría ser comida, pero no. Acá va a estar en un bordecito. Y la tenemos. Esto te queda como un snack. Aparte, lo vamos a descartar por ahora. Pero, obviamente, tengo un caramelo. Que rico. El mango habanero. Tiene mucha personalidad. Este Old Smokey es otro. Es de las joyitas que tiene Old Smokey disponibles en el mercado. Tiene picor. Tiene sedulsor. Está el ahumado. Está la cosa cárnica también del tocino ahumado. Quizás, por las características de este en particular, podrías ponerle incluso más grasa. Y empataría bien porque tiene mucha fuerza. Va a ser, sin ninguna duda, revolucionario entre tus amigos. Y llegamos al final de este capítulo. Muchas gracias, como siempre, por quedarte hasta el final. Y recuerda comentar, darle like y suscribirte. Y cuando te suscribas, activa esa campanita que está ahí. Para que te dice que todos los jueves, 17 horas en puntos, está en puntos. Estamos con nuevo material. Así que nos vemos. Próxima semana. Mucho gran. Mucho gran. Mucho gran.